24. Es muy buena noticia. ¿Real es cierto eso, Pueblo? Sí, sí. La neta, sí encontró algo bien vergas, güey. Ah, la verga. No vas a inventar un vergo. Oye, Pueblo, es que ando en directo y queremos ver tu pinche video de mierda, güey. ¿Pero a qué hora lo sacas? Es que hace cuenta, güey, que dura dos horas la renderización. Y le dije a la señora que lo publicara a las nueve de la mañana. Pero eso pasó justo ahorita, porque, güey, llevo todo el día editando, güey. Dura media hora el video. Es que dura media hora el video. Fue como caña y hueso. Dura media hora el video, Mauricio. Es una película. Estoy haciendo arte. No apures a un pinche maestro en la creación. Estás hablando con un puto dios a la vez. Lo que tienes, man. ¿Sabes todas las mamadas que he logrado en mis putos 24 años? ¿Eh? Te voy a... Mira, tú explícale al chat tus mamadas. La que vengo yo ahorita, güey. ¿Eh? Explícale al chat tus mamadas, güey. ¿Eh? Explícale al chat las mamadas que estás diciendo, güey. No mames, ¿el chat te escucha? No mames. El chat te escucha. ¿El chat te escucha? No te pases de verga que el chat te estaba escuchando. ¿Qué dijiste? Qué puta mierda. Qué puta mierda, Mauricio. ¿Dónde está el video del pueblo? Ya valió, verga. A las nueve de la mañana, güey. Haz directo hasta las nueve de la mañana. Yo al Chile ya me voy. ¿Ahorita van a hacer algo para irlo a saber o para dormirme? Eh, deja, le pregunto a Diego por qué se iba a despedir porque mañana ya se muda. Vale, pues ya me voy, güey. Me dejaron sin video. Gracias, tonotos. Perdóname, Mauricio, cree, me va a valer la pena, güey. Es que decías, decías muchas, muchas veces la palabra con V y lo tuve que censurar mucho, güey. Ah, claro, claro. Ahora es mi culpa. No, la neta no, pero es que sí está bien vergas el video, güey, neta. No, pues ya a la verga, güey. Al Chile ya me agüité, güey. Te la lavas. Yo también me agüité, güey, y además me quedé sin nalgas. Vení de la halo, mago. Sí, ahorita los voy a ver, pues, entonces. Sí, acá está el Puccini. Arre. Ahí voy. Acá andamos el Puccini, Latte y yo. Ahí voy. Ale. See you later, alligator. Adiós, chat. ¿Por qué tienes el porno abierto en el tabulador? Se ve cagado, güey. Se hace porno y directo al mismo tiempo. Qué malote, cabrón. ¿Te buscaste la edad? No mames que Peso Pluma tiene 24. Peso Pluma tiene 24, güey, chécalo. ¡A la verga, güey! Chécalo, güey. Y vea que está cabrón, güey. Natan tiene 22 y Nicky 23. Güey. Y yo ahora me quiero morir, güey. No, yo estoy de julio, güey. Y tú nomás te has metido una raya de coca, güey. Y el Peso Pluma lleva como 70 mil, güey. Oye, es cierto, güey. Qué pedo. Verdad, güey. Como que nos está faltando vivir, güey. La verdad. Cabrón. Sí, cabrón. Nosotros ya vivíamos una puta vida de lujos y fama antes que ese pendejo. No mames, pendejo. ¿Qué verga hablas? Vale, verga. Ya me desconecté. Que me es la puta canción. Me vale, verga. Yo, what up? Me metes a puto quemadón. Pa que vean... What's your fucking problem, dude? ¡Estoy loco! Al chile ya cuelguen a la verga, güey. Ya me sacanazos con lo raro. Perdón. Pues es que... Pensé que sí se podía. Al chile sí confía en ti, güey. No seas como mi mamá, güey. Ya. Yo confío en ti, güey. Pero bueno, pues ya se puede ver ahí con quien no se puede confiar, güey. No le vas a decir nada, Puccini. A ver. Yo digo que güey es ya por... Si acaso. No sale nada. Hola. Ay, ese corte de pelo, güey. ¿A poco eres el... Este... ¿Cómo se llama, güey? El que es la escala que canta, güey. El Carlos Rivera, güey. Es Carlos Rivera, güey. Es el mismísimo. Yo sí soy guapo, güey. El mismísimo Carlos Rivera, güey. El Carlos Rivera está bien guapo, güey. Pues por eso, güey. Carlos Rivera es goto. Güey, sí está guapo el Carlos Rivera, güey. No mames. Guapo. ¿Y bien mamado? ¿Es goto? ¿Está bien mamado también? ¿Bien rico? Oye, además, soy yo, güey. No mames. Cada vez que digo que voy a subir video, ¿sabes qué? Es al otro día. No mames, ma. Ya, Pablo. Está bien. No mames, cabrón. No me chinges. Déjalo, güey. Ahí muere. De verdad ahí muere. Soy como Cañi, güey. No, o sea, de verdad. Está bien tú, güey. De verdad, güey. ¿Cuántos años de amistad, güey? No mames, güey. Ya, ya, güey. A ver, enseña la frente y te perdono. ¿Eh? Enseña la frente y te perdono. ¿La qué? La frente. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Súper! ¡A la merga! ¡A la! ¡A la! ¡A la verga, güey! No, es el ángulo de la cámara. ¡No, su puta madre! Es el ángulo de la cámara. No sé si es la vida real. Sáquenle foto a esta criatura que está viendo en pantalla, amigos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa esta criatura. Este es el mimísimo. El depredador, güey. El alien. El alien. Así la pinche cabezota. Eso del alien. Que está todo alargado, güey. Sí, no. Si me dejara rastos. ¿Qué está ahí? El megamente. Les presento mi narual, señores. Arre, pues. Pues ahí los voy a ver ahorita. Sigan rodeando. ¡Brother! 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 ¡Brother!